¡Ah! En Reddit pues ellos comentaron o más bien responden las preguntas que dejan algunos usuarios y en una de esas dicen que prometen que el contenido va a haber contenido nuevo para Battle Royale en la temporada número 6. Realmente no sé de qué tipo de contenido está hablando no sé si van a ser mejoras y van a agregar pues lo que serían nuevas zonas y demás pero yo sé que para aquellos que les gusta mucho el Battle Royale pues traer nuevo contenido pues creo que es bastante agradable para ellos y bueno para los que no lo juegan pues solamente lo van a pasar a desapercibido pero pues ya vieron que no están al O sea si lo dejaron olvidado un poquito pero ya va a regresar así que pues tranquilitos porque vamos a tener nuevo contenido. Entre otras cosas pues este se va a estar lanzando un servidor de prueba de la temporada 6 que se supone que llega la próxima semana. Más que nada esta compilación pues no es que vaya a traer tanto contenido, nuevas cosas sino va a estar más centrado en mejoras, correcciones del juego en cuanto a contenido nuevo pues no mencionan algo así tan pues relevante pero ya saben que cada temporada siempre mete nuevos personajes, nuevas armas, nuevos skins y aparte pues también es el reinicio de temporadas así que obviamente debe de haber recompensas Pero ellos mencionan que no va a haber algo así como pues altamente pues genial o cosas cambios y demás lo que sí es de que se va a estar enlazando o sincronizando junto a la versión de China eso sí es algo relevante que vamos a estar ya sincronizados junto a la versión de China La verdad es que desconozco en qué tipo de aspectos y en cuanto a configuraciones ven que en la versión de China pues tiene mejora gráfica en los filtros que se ve mucho más realista la forma de Battle Royale a lo mejor y eso es a lo que se refieren en cuanto a los cambios de Battle Royale ven que la versión de China pues es un poquito diferente a la global entonces pues vamos a ver más adelante si eso es lo que se están refiriendo Otra cosa es sobre los nerfeos que pues la gente comentaba sobre las termitas si les van a dar nerfeo y bueno ellos mencionan que sí si les van a dar un pues pequeño nerfeo así que pues no nada preocupante Pues ya estamos por terminar les comento no es algo así como pues extremadamente pues grande las notas de reddit bueno otra cosa bastante normalita es sobre el modo zombies que uno preguntaba si va a estar en la temporada 6 y bueno lamentablemente pues no no va a estar en la temporada 6 lo que sí mencionan es de que el modo zombies esta vez no está muy lejos Así que una disculpa si mucha gente o muchos de nosotros de los que pues les informamos siempre decimos esto lo mismo que ya estamos cada vez más cerca más cerca más cerca pero es que realmente es así antes pues si estábamos bastante lejano cuando les preguntamos sobre el modo pues ellos decían lo más bien lo evadían y decían que no tenían noticias que no sabían nada que en cuanto se supieran pues lo darían a conocer y demás pero en esta ocasión dicen que el modo no se siente ya muy lejos así que es un cambio bastante grande a las respuestas que daban antes A las de ahorita y bueno banda pues eso sería de momento todo de fondo pues están viendo lo que sería el nuevo mapa de anillo incursion pueden ver dos nuevos este círculos antes eran nada más tres A B y C ahorita pues agregaron D y E que uno es delta y el otro es no sé qué signifique E la verdad se los desconozco una disculpa pero pues de fondo están viendo cómo es que es el mapa el modo son 10 contra 10 la verdad que está bastante interesante solamente que pues si es bastante parecido al de Warzone más bien al de Modern Warfare el mapa así si tiene pues el pegue solamente que aquí no veo por así que las motos ven que les comentaba que había motos que podías utilizar hasta el multijugador pero bueno aquí no se muestran y bueno bandita pues hasta aquí el vídeo espero les haya servido les haya gustado y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!